Eres mano de ácido, nada se le puede resistir No importa de qué material seas, es seguro que logrará partir La tabla periódica tienda, tal vez el malvenir Es mejor que te alejes, mano de ácido está aquí Tu mar es tu mano, ya si deseas, es seguro que logrará partir La tabla periódica tienda, tal vez el malvenir Es mejor que te alejes, mano de ácido está aquí Celulares, manos no te gust, ni se te ocurra prestarle moto Celulares, manos no te gust, como mano de ácido no habrá otro Celulares, manos no te gust, ni se te ocurra prestarle moto Celulares, manos no te gust, como mano de ácido no habrá otro Celulares, manos no te gust, ni se te ocurra prestarle moto Celulares, manos no te gust, ni se te ocurra prestarle moto Celulares, manos no te gust, como mano de ácido no habrá otro Celulares, manos no te gust, como sano, si te ocurra prestarle moto Gracias por ver el video.